¿Qué tal amigos? ¡Al Ciroque! ¿Qué tal amigos? Pues el día de hoy me encuentro aquí en el servidor de Stiger Latino En el mismo donde hice el anterior raideo Ahorita, como pueden ver, ando por donde tenían la base La que raideamos Y como pueden ver, me encuentro con esto Que la destruyeron Pero eso no es lo que más me llamó la atención Lo que más me llamó la atención es que vengo para acá Y chequen Chequen, están construyendo ahí Hay árboles destruidos Así que vamos a ir para allá, vamos a ver qué rollo Una transición Y venimos Bueno amigos, pues ya estamos llegando aquí a la zona A la zona donde están construyendo Y me di cuenta porque había árboles destruidos Vean, ahí hay un árbol destruido y había más para allá Se desconectó, vale No sé si sea él, él era el dueño de la anterior base Pero se acabó de desconectar Ah, miren, aquí están, aquí están ¿Qué rollo mijo? ¿Qué rollo? Gracias por las cosas wey ¿Algo quieres decir? ¿Nada o qué? No tenía nada interesante Me voy a llevarla a esta Y ya Ah, su chanso se la voy a dejar para que siga construyendo Vean, vean, vean Este, lo que quieren hacer es poner una muralla hacia arriba Y poner aquí en medio todas este Todas las cosas Vamos a ver qué tienen aquí Nada interesante Pisos Uh, esto me sirve Me sirve mucho Esto me lo llevo También me llevo esto Vean, amigos, vean, vean, vean Ahorita me escondí aquí abajo Y aquí iba pasando el zancol Mira, venía caminando En lugar de ponerse el arma en la mano Dios santo Amigos, me dijeron que dónde pipí Y como pueden ver Les dije que en base militar Ya estoy aquí llegando Este Calle de mi base aérea Así que los vamos a matar ¿Dónde está otro tipo? Verga, ya no viene esta Tengo que comer Si no voy a morir de hambre Me quito esto Me quito esto Me quito esto Me quito esto Muerto uno Me curo ¿Verdad que subió? No, no subió Falta el otro No lo veo Por si acaso Vamos a por una trampilla aquí Ahí ya lo vi, ya lo vi Ok, vamos a chingar uno por aquí Muerto Buenicia Agarramos esto Hola, verga Agarramos la PW Y vamonos Bueno, amigos Pues me acaban de chingar estos tipos De aquí Como pueden ver Puta madre Vuela 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 No me puse como pudieron ver, ya me lo chingué Verda, que si me hace mierda este compa, no hombre ya la voy a reventar Pero como se murió, wey, que pe... Oh, mami, wey Me pueden matar una vez, pero dos no, mijos De volada, fui por el... Agarro mis cosas y ya no vuelvo a convertir... ¡Ay, cabrón! ¿Dónde está? ¡Pon la verga! ¡Hacks! ¡Hacks! ¡Abajo! ¡Te verga, Hacks! ¡Pon te verga! No me han visto los weyes Pero yo los vi Así que... ¡Ay, cabrón, wey! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Perra madre, wey! Pero, wey, pues es el momento de la venganza No debieron haberme matado estos cabrones Me falta uno Listo, agarro mis cosas Ya no más lo que tenían Pura preciosura de armas ¿Ves lo que pasa cuando se meten con patito? ¡Me ex! A ver si crean ¡Hala, verga! Esto me sirve ¡Suscríbete al canal!